Este encaje diagonal en dos agujas debe ser tejido con puntos múltiplos de tres más dos puntos necesarios para que salga la muestra tal como la están viendo. Aquí están enmallados 17 puntos que son 15, que son los múltiplos de tres, más los dos puntos necesarios para que la puntada quede tal como la están viendo. Después de haber montado los 17 puntos, inicie la puntada de una. Esta sale solamente por el derecho, no es reversible. La primera carrera se hace de la siguiente manera. Un derecho, dos derechos. Todas las carreras para que ustedes memoricen por el lado del revés se hacen siempre en un punto revés. Entonces, la puntada tiene en total el diseño, tiene seis carreras, de las cuales las tres del revés son en punto revés, o sea que solamente tienen que memorizar tres carreras. Estamos haciendo la primera que la iniciamos con dos derechos. Ahora vamos a repetir lo siguiente. De aquí para adelante se repite constantemente. Una lazada, paso un punto, tejo un punto, devuelvo el punto no tejido sobre el punto tejido y hago un derecho. Hasta ahí es un diseño. Vamos a repetirlo. Una lazada, paso un punto, tejo un punto, devuelvo el punto no tejido sobre el punto tejido y hago un derecho. La siguiente carrera se va a hacer toda por la línea del revés. Vamos para la tercera carrera por el frente, por el derecho del tejido. Iniciamos con tres puntos en un punto derecho. Uno, dos y tres. Luego vamos a empezar a repetir lo mismo que de la primera carrera. Una lazada, paso un punto, tejo un punto, paso el no tejido sobre el tejido y un derecho. Nuevamente les recuerdo. Una lazada, paso un punto, tejo un punto, devuelvo el no tejido sobre el tejido y un punto derecho. Una lazada, paso un punto, metiendo la aguja por la mitad del punto. Paso un punto, tejo un punto, devuelvo el no tejido sobre el tejido y un punto derecho. Toda la carrera se hace exactamente igual y en el revés que tenemos a continuación, se hace toda en un punto revés. Ya terminé toda la carrera del revés. En un punto revés vamos a la quinta carrera de este encaje diagonal. Empiezo con un derecho. Y vuelvo a repetir lo mismo que ya habíamos visto. La lazada, paso un punto, tejo un punto, paso el no tejido sobre el punto tejido y un derecho. Lo repito otra vez. Una lazada, paso un punto, tejo un punto, devuelvo el no tejido sobre el tejido y un punto derecho. Así me va quedando toda la puntada. Por el revés, como les dije, se hace toda en un punto revés, terminando así el diseño de este encaje diagonal. Regístrese en el canal, escríbame, cuénteme cómo le pareció esta puntada. Compártala con su familia y con sus amigos.